ViewCats C6 Juguetes para Gatos Puntero LED Muy útil. El diseño es muy bonito y tiene el tamaño justo. La luz ilumina lo necesario por la noche y el láser tiene largo alcance. Además me encanta que se recargue vía USB ahorrando en pilas y contaminando menos. Me llegó muy rápido a casa. Según lo encendí mi gato se volvió loco. Fíjate tú que cosa tan simple y que felices los hacen. Juguete interactivo Gato Chaser Entrenamiento Calidad precio genial. Son de plástico pero los manejan los peques y resisten. La verdad que muy bien tiene dos opciones de luz en movimiento y fija. Yo la compré para jugar con los gatitos y se lo pasan pipa con ellos. Hacen ejercicio también de paso. Chau. Chau. Chau.